en Radio Guatapurí hablan los funcionarios públicos. El director de la rama judicial en el departamento del Cesar es Carlos Echeverria, quien tenemos en la línea. Doctor Echeverri, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, LIMEDES, María José, Oye, a todo el equipo de la mesa de trabajo. ¿Qué responderle a estos trabajadores del consorcio obras judiciales, doctor Echeverri? Bueno, lo primero, LIMEDES, mencionaba que el consorcio obras judiciales, digamos, a manera de información, suscribió un contrato por un monto de alrededor de cuarenta y nueve mil millones, cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta millones, y ese contrato tiene una interventoría que costó cuatro mil ciento cuarenta y nueve millones. En el valor del contrato se le otorgó un anticipo del orden de nueve mil ochocientos ochenta y cuatro millones, y a la fecha todavía tiene pendiente por legalizar, digamos, por amortizar mil seiscientos sesenta y siete millones. O sea, el no pago, la situación que se está presentando, no depende de las circunstancias propias del contratista, ¿correcto? Porque como quiera que ellos tienen suficientes recursos para continuar en esta fase, no sin dejar de mencionar que el porcentaje de avance general de la obra es del diecinueve por ciento y la estructura, lo que corresponde a la estructura física, que es el esqueleto, tiene un avance del cincuenta y uno punto cincuenta y dos por ciento. Es decir, que la situación ya ya me he puesto en comunicación directa con los interventores a ver que cuál es, en qué consiste la situación, la anomalía que se viene presentando, y desde luego doy un, puedo dar un parte que no tiene que ver con una situación directa del contratista, sino que al parecer es de un subcontratista, de uno de los subcontratistas que el cual no ha efectuado, pues, al parecer oportunamente los pagos. Desde luego, de la conversación con la interventoría, me dicen que ya hoy queda completamente resuelta y lo que tengo que expresar es que pues voy a estar atento directamente para que este tipo de situaciones no se presente, yo vi la reunión ahí, la aglomeración de trabajadores ayer cuando venía para la oficina, y la verdad me llamó la atención, pero pensé que podía ser una capacitación o una situación de otro orden, no pregunté, pero bueno, se da la oportunidad para decir que el desarrollo del contrato en cuanto a pagos se está haciendo dentro de lo pagado en el contrato, y lo que hay es que de alguna manera presionar para que el contratista cancele a su subcontratista oportunamente. Debí comenzar por allí, ¿no? La judicatura es la contratista, no es es la que contrata al consorcio, el consorcio es el que ejecuta y el que tiene en estos momentos la deuda directa con los trabajadores. Director, cuando inició esta obra, ¿en qué consiste esta ampliación que están haciendo? ¿Qué oficinas o qué despachos van a quedar allí en esa nueva edificación? La obra comenzó en enero de 2022 y tiene un plazo estimado a diciembre de 2025, ¿no? Ha presentado algunos retrasos derivados, entiendo, desde el punto de vista técnico, del nivel freático tan alto que había, la necesidad de, digamos, de evacuar las aguas al momento de hacer las excavaciones. Eso tuvo algún inconveniente, total, la situación ya se sorteó, ya se está avanzando, si ustedes pueden observar, ya vamos en el esqueleto, le llamo yo en la parte estructural, como decía, ya estamos en el orden de un 51% del total de lo que es la estructura, y de pronto, el estimado de terminación de diciembre del año entrante, el cuento se prorroga en el tiempo un poco más, se aplaza un poquito más, esperamos que no sea mucho porque ya se han ido, digamos, regularizando las intervenciones por parte del contratista, luego de la estabilización de las obras como mencioné. En este edificio, este es un edificio de, que va a tener un semisótano y un sótano, y va a tener 11 pisos, allí lo que soñamos desde el primer momento fue tratar de compilar, digamos, toda la oferta institucional para que los usuarios vengan y aquí encuentren todos los servicios de la rama judicial. Desde luego, esto fue un sueño que de pronto Inérez Molina se acuerda en algún momento, nosotros comenzamos a soñar y a patinarlo, y desde luego esto ha venido creciendo de una manera de descomunal, digamos, el esfuerzo que viene haciendo el Consejo Superior de la Judicatura por ampliar, por crear números de despachos, es una realidad hoy diferente a cuando nosotros comenzamos a soñar el proyecto hace como siete años. Pero en la práctica, en respuesta puntual María José, van a quedar ubicados todos los tribunales, todos los tribunales, es decir, Tribunal Administrativo, Tribunal Superior de Valle de Upar, la Comisión de Disciplina, el Consejo Seccional de la Judicatura, van a quedar allí ubicados también todos los juzgados administrativos, los juzgados de restitución de tierras, y digamos que hasta ahí me atrevo a manifestar en este momento porque la dinámica misma de crecimiento de los despachos de tribunales, de ambos tribunales, ha implicado que ya haya que replantear algunas áreas para atenderlos, para que ellos queden ubicados allí, lo mismo que los juzgados administrativos que también se han incrementado. Doctor Carlos Echeverry, tengo varias preguntas sobre la obra. La primera, ¿esa obra fue adjudicada desde Bogotá o aquí directamente la dirección seccional? Primera pregunta para hacerle otra. No, la obra fue adelantada, o sea, y suscrito el contrato por la dirección ejecutiva de administración judicial, o sea, por el nivel central. Central, perfecto. Usted nos decía que en la obra ha habido algunos retrasos por el nivel freático, que es el común denominador de las obras en Bayupar, porque nosotros, por fortuna, tenemos un nivel freático bastante alto, es decir, estamos sobre la laguna Sicarare, para decirlo en términos coloquiales. ¿Esos retrasos implican hacerle adición a la obra en términos de presupuesto? Hasta este momento no hay considerado adiciones al contrato. De pronto, digamos, el impacto lo vamos a recibir en el desplazamiento en el tiempo unos meses más, porque desde luego para nosotros resulta importante dejar de pagar esa cantidad de inmuebles en arriendo que tenemos arrendados en este momento. Y la tercera pregunta que el suscrito tiene es el tema de, ¿ese contrato tiene interventoría para que esté vigilando que el contratista cumpla, no solamente con la ejecución de la obra, sino también con los pagos, porque debe tener una póliza de salarios que es usual en los contratos estatales? En efecto, doctor. En efecto. La interventoría mencionaba al principio que no es una interventoría menor por la complicidad misma de la obra. Tiene un costo de alrededor de cuatro mil millones de pesos y corresponde a ellos estar atentos a todo este tipo de decisiones. Por eso yo ayer me dirigí a la interventoría, precisamente, a la interventoría que tienen que ser los clarantes de que la ejecución de la obra y el cumplimiento de las obligaciones se den en su oportunidad. Doctor Carlos Echeverry, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, qué bueno que esté pendiente de la situación de los trabajadores también, que obviamente la gente trabaja por su dinero, por su necesita, necesita sus recursos. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes y no, ojalá y en la medida en que vayamos avanzando, invitarlos a que nos acompañen en el desarrollo de la obra, porque para nosotros esto ha sido un sueño poder crear una especie de ciudadela interior aquí donde se le presten los servicios, digamos, donde todas las entidades que participan del sistema, por ejemplo, particularmente el sistema penal, como sería la Procuraduría, la Defensoría también tenga sus espacios transitoriamente, de manera transitoria mientras permanezcan en el Palacio, pero puede ser una obra muy atractiva que creo que va a aportar mucho a la Administración de Justicia, pero también a la comunidad cesarense en general. Una pregunta que se nos quedaba en el tintero, doctor Echeverry, con el tema de los juzgados y el tribunal que funciona en el antiguo edificio de Telecom, ahí en el marco de la plaza, una vez esta obra sea entregada, ya no funcionaría allí, ¿se trasladaría? Bueno, el tribunal pasaría a la Torre Nueva porque, digamos, nosotros vamos a priorizar, o esa es la idea, priorizar todos los tribunales, tratar de aglutinarlos acá, entonces el tribunal pasaría, creo que dada la, insisto en el tema del crecimiento que nos hemos visto sometidos, la cantidad de despachos judiciales, ya en este momento creo que va, el Consejo Superior debe mantener el edificio Telecom para operar despachos desde allá porque los laborales no tendríamos cabida, a menos que luego que ya se haga entrega de la nueva torre, digamos la torre actual, la torre vieja, que pueda ser sometida a algunas remodelaciones para hacer funcional también ciertos espacios como quiera que de aquí se desplaza el tribunal administrativo, a manera de ejemplo el tribunal administrativo, y la fiscalía también gradualmente ha venido entregándonos algunas áreas que seguramente vamos a rediseñarlas para hacer las operativas en función de ese nuevo esquema de Ciudadela de la Justicia. Sí, Andrés. Gracias, doctor Echeverry, muy amable. Ahí está, Andrés, la situación del edificio del Palacio de Justicia. Dos cosas. Primero, la obra es bienvenida. Es una obra que contrata el nivel central, como explicaba el doctor Carlos Echeverry, que además va a permitir concentrar en un solo edificio, digamos, toda la rama judicial del Departamento del César, o por lo menos de Valledupar, en el sentido de que las altas cortes, Tribunal Superior de Distrito, Tribunal Administrativo del César, el Consejo Seccional de la Judicatura, estén en un mismo lugar y pues la mayoría de juzgados. Van a quedar unos por fuera, pero bienvenida la obra. Segundo, Limeres, mire, en toda obra pública se presentan contingencias. El tema de las prórrogas de tiempo no es inusual. Por el contrario, parece, por motivos externos al contratito, como encontrar en el plástico alto, implica que se requieran prórrogas en el plazo. Permítame, Andrés, se nos cayó. Se nos está cayendo la comunicación con usted. Vamos a mejorarla. Hablábamos aquí, la retomamos, Roger, a ver, con Andrés. Lo cierto es que, fíjese las dificultades con el nivel freático, ¿no? Tenemos una riqueza impresionante nosotros en el subsuelo, que tal vez no la hemos sabido aprovechar. No la estamos aprovechando como deberíamos. ¿Se acuerda aquella obra de Megamol? Megamol se atrasó, pero meses, tremendamente, porque no había cómo solucionar, tapar esas venas que estaban allí desangrándose. Habló del agua que salía. Y la misma obra del centro cultural, del centro cultural. Claro, el centro cultural de la música vallenata, ¿sí, señor? Andrés, retomamos. Sí, básicamente era eso. Ya usted lo dijo, el tema del nivel freático, pero básicamente mi punto era que toda obra estatal y no estatal, también privada, como lo ilustra el caso de Megamol, hay retrasos. Es usual que haya retrasos. Lo que no es usual es el tema de adiciones en el valor. Y tampoco es inusual que estando al día, el contratista con el contratista, pues se presentan estos retrasos, ¿no? Lástima al contratista ubicarlo si es, digo, el que adelanta la obra, ubicarlo si es como complicado a veces. 8.45, ya regresamos. Si lo dijo Guatapurí, crea.